Ven curioso y con todos tus sentidos, pues aquí Atlántico no es solo un nombre, también es atributo, adjetivo y emoción. Trae tu libro de sueños en blanco y dibuja en él el gran abrazo que solo esta gran ciudad sabe dar. A Coruña sueña en Atlántico. En Cantabria, más de mil ganaderos trabajan para que sus vacas produzcan auténtica leche de nuestra tierra. Defendamos un precio justo. Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torre la Vega. Teléfono 942-89-2649. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torre la Vega. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torre la Vega. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torre la Vega. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torre la Vega. Zona infantil, moda, servicios, restauración, prensa, alimentación, estética, floristería, joyería, peluquería, estación de servicio y hotel. Abierto de lunes a sábado, Boulevard Comercial Altamira, paseo de Julio a Ceur en Torre la Vega. Más información, www.boulevardaltamira.es. Así que de este lugar del planeta que llamáis Galicia, es de donde extraéis vuestra recarga a los humanos. Detecto la presencia de aguas de origen magmático, con sílice, litio y magnesio. Mis datos confirman unas condiciones únicas para vuestra recarga natural. Somos muy diferentes, pero ambos necesitamos recargarnos. Hola mis queridos amigos, bienvenidos a Cantabria Televisión. Bienvenidos a la mejor televisión del mundo. Voy a cambiar el dicho de mejor programa del mundo por la mejor televisión del mundo. Vemos tu propio, porque es verdad además. ¿Sabéis dónde estamos? Estamos en Castro Jeriz. Al fondo de mí, detrás de mí, está Castro Jeriz. El nombre tiene por el Castro que estáis viviendo. Bueno, ahí hay vestigios de la época del bronce. Fijaos lo que estoy hablando. Pero ahí han habitado, en ese Castro, los celtíberos, los romanos, los visigodos, etc. Eso ha sido un polvorín de enfrentamientos, también, entre cristianos y árabes, o árabes y cristianos. Esas guerras sangrientas. Bien, pues todo esto tiene muchísima historia y tiene mucho recorrido. Mucho arte y, sobre todo, es paso fundamental, inevitable, en el camino de Santiago. Desde Roncesvalles, por el interior, hasta Santiago de Compostela. Vamos a visitar un convento, un antiguo convento, del siglo XIV aproximadamente, que fue cuando tuvo su esplendor. El convento de San Antón, ahora está en ruinas. Pero las ruinas que quedan son de escándalo, de lo que uno se puede imaginar, lo que fue aquello. Una vez que hayamos visitado y hayamos visto el convento, nos vamos a acercar al centro de interpretación del peregrino, que está, pues, a la entrada de Castro Jerez. Lo vais a pasar muy bien, va a ser un programa cultural, un programa informativo, cultural. Y supongo que los que no conozcáis Castro Jerez, a partir de hoy, os voy a apreciar bien. Esto es Pinceladas, en la mejor televisión del mundo. ¡Comeramos! Estamos en el convento de San Antón, el antiguo convento de San Antón. Se fundó en 1146. Ya veis, están ruinas, evidentemente. En 1700 y algo, se abandonó. Esto fue un antiguo hospital de peregrinos. Y la belleza que tuvo que tener en su tiempo. Mirad que portada, con sus seis arquivoltas. Estamos con Copadonga. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Tú eres peregrina? Sí, llegamos, llego siendo peregrina a 16 años. Llevamos haciendo el cambio de Santiago en familia, con mis hermanos y mis padres, mis hijos, mis morinos. Y vamos haciendo una etapa cada año. Y eres de Madrid, me has dicho. Sí, sí, somos todos de Madrid. Venimos, pues, buscamos un fin de semana que podamos quedar todos y, bueno, pues hacer la etapa que nos toque. Vamos a pararnos porque viene por ahí un vehículo y no quiero que ocurra aquí, precisamente en este lugar. Es un accidente, ¿sabéis? Vamos a pararnos. Es un lugar de visita obligada. Copadonga, ¿cuántas veces dices que has venido? ¿Has hecho el camino de Santiago? Pues llevamos 16 años haciéndolo. Empezamos en San Yampiedeport y, bueno, pues hemos ido haciendo etapas, nos deben de quedar seis o así por hacer. Porque ya hemos hecho la parte de Galicia, desde Ponferrada hasta casi Santiago. Y, bueno, desde San Yampiedeport hasta esta etapa, hasta Burgos, justo. Entonces nos quedan estas aquí. ¿Conoces a Antotorribio de Líbana? No lo sé si lo conozco, ¿eh? Ya confundo. ¿Sabes que es un lugar de los cuatro lugares de viaje en el mundo? Sí, sí, sí. O sea, la historia me suena. Bien, pues ya sabemos que tenemos un camino, un camino, el camino de la costa. Para verlo. Sí, eso es. Pues hay el camino, el camino levaniego, que se llama. Sí. Que va desde la costa, justamente, desde donde aparcaban, o sea, pero, joder, no aparcaban. Paraban los barcos, atracaban los barcos y hacían el camino hasta San Yampiedeport. ¿Lo vas a hacer? Bueno, pues habrá que hacerlo, claro. ¿No lo lo ha prometido? Sí, 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 si se puede, desde luego. Bien, ahí hay que potenciarlo, eso. Efectivamente. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y ahora tenéis, coméis camino para adelante? Vamos a Antanas y desde ahí empezamos ya el camino hasta Castrojeriza. ¿Y de Castrojeriza, no? ¿Y de Castrojeriza? No, de Castrojeriza volvemos a Madrid y hasta el año que viene que podamos quedar. Somos 21 en total los caminos, ¿no? Para poder juntar a todos. Sí, sí. Bastantes. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Detrás de mí. Detrás de mí está el apsil, ¿eh? La cosa es el apsil, ¿eh? ¿Eh? Vuelves. La cosa es el apsil, ¿eh? La cosa es el apsil. La cosa es el apsil. La cosa es el apsil. ¿Qué es el apsil. ¿Qué es el apsil. ¡Gracias! Y este es el convento de San Antón ¿Qué estáis haciendo así? ¿Cómo te llamas? Teresa ¿Sabéis como me llamo yo? Un desastre No, no me llamo un desastre, me llamo Guido Guido o Guido En italiano es Guido Exactamente Guido o Guido ¿Estás al frente de esto? Hace 20 años Hace 20 años Vamos a verlo, es que está al frente Esto es Es propiedad de una fundación La Fundación San Antón Esto era un antiguo pueblo, ¿verdad? ¿Perdón? No, no, estas son las runas de una iglesia De la antigua iglesia del complejo De la Antónia No, no, aquí solo estaba el hospital para peregrinos ¿Solamente el hospital? La iglesia y el monasterio ¿Y el hospital solamente para peregrinos? Solo para los peregrinos Exactamente No tiene nada que ver con el pueblo El pueblo está a tres kilómetros Sí De hecho, luego esto es cuando Desapareció la orden Posteriormente se fue arruinando Luego, bueno, con la desamortización de Mendietábalo Una familia Ya ha pasado de familia a familia Hasta la actualidad Que bueno, ahora ya hemos creado una fundación Que se llama Fundación San Antón Somos los propietarios del complejo de las ruinas Exacto Y luego a la vez Tenemos una asociación Que somos el hospital de peregrinos San Antón Que somos los que gestionamos ya Que son las ruinas Que son las ruinas Que son las ruinas Que son los peregrinos De las propias ruinas De que esté todo atendido Que esté todo limpio Limpio Que está todo el año No, no, estamos de Primeros de De mayo a A finales de octubre Sí, que es cuando más intensidad de peregrinos hay que ayudar Pero vamos, que el próximo año de Carajaco El próximo año 22 Abriremos La intención es abrir el 1 de abril hasta el 1 de abril ¡Veis los peregrinos! ¡Veis los peregrinos! ¡Veis los peregrinos! ¡Y el fondo castrojeriz! ¡Para allá vamos! los peregrinos que estáis viendo tienen que atravesar castrojeriz de este a oeste es el único lugar la única villa desde roncesvalles hasta siniego de compostela en el que el peregrino tiene que cruzar toda la villa completa castrojeriz vamos a conocerlo ah 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 y Ya, estamos, a ver, allá donde vamos, ya sabéis que estamos dando vueltas y vueltas por los caminos de Castilla, ya hemos comenzado por la zona de Odra Pisuerga y estamos en las cuatro villas, hemos recorrido ya Villadiego, Velgar de Fernamental, Sassamón y falta mi Castro Jariz, porque es mi preferida, lo siento, la verdad, me gustan todos. Y tenemos el honor de estar con Beatriz, Beatriz Francés. Ábreme a contarles. Cristobal, encantado. ¿Eres Cristobal? Cristobal Garelli. Encantado. Estamos aquí en familia. Efectivamente. Ella es Beatriz Francés. Es la candesa de Castro Jariz durante ya cuánto? 18 años. 18 años. ¿Y no te cansas? Un poquito sí, pero como es mi pueblo, cada vez que vienen elecciones o están cercanas, me lo voy a dejar, pero luego según vea quién, de verdad, pues yo continúo, trato de continuar. Mis vecinos me dejan, entonces yo ahí sigo. ¿Será porque te votan? No, no me azotan ni me castigan, me castigan un poquito por volver a ser alcalde del pueblo. ¿Pero te siguen votando? Sí, me siguen votando. Claro, pues eran. Son encantadores. Exactamente. Bueno, estamos en el centro de interpretación. Detrás, verás, la lío, está Alicia. Hola. Miradla. ¿Qué tal, chicos? Toma todo. Estamos en aquí, iglesias del centro, estamos en la iglesia de... Santo Domingo. De Santo Domingo. Aquí ha habido siete u ocho iglesias o más. Siete, siete. De siete a ocho, sí. Desde el mes que estamos en el Camino de Santiago. ¿Cuánta gente puede venir por aquí? Alicia. Muchos. Pues mira, venimos, por ejemplo, este mes seguramente andaremos alrededor de los mil. De los mil personas que acuden aquí a lo que es la Oficina de Información y Turismo y el Centro de Interpretación. Pero en el pueblo seguramente que más trancho, que todos no vienen por aquí. Entonces, te quiero decir que sí, aquí la fluencia de la gente, del turista y del pederino, pues continúa. Bien, pues, si quieres, a mí me encantaría que me dirigieras, oye, nos dirigieras un poco. ¿En la visita? No, no. ¿Por el pueblo? Por el pueblo, sí. En algún lugarcito. Bien, yo os voy a acompañar, pero sí que me gustaría antes que Cristóbal os hiciera un pequeño esquema de lo que vamos a ver. Porque él conoce mucho ya Castrógeriz, aunque no es castreño, porque los que están aquí trabajando, ¿no? Pero bueno, se han hecho castreños, yo creo, un poquito sí. ¿No salió de Cantabria? De adopción. Pero Cristóbal conocía mucho el pueblo, y porque lo explica muy bien. Y sí me gustaría que grabaréis un poquito el centro de interpretación, si podéis. Por favor. Pues, ¿ya se ando? ¿Cristóbal? Sí, claro, no. ¿Pero pasamos? Porque es justo del camino, ¿sabes? ¿Por qué pasamos? No te voy a dejar de decir el bolso. ¡Alicia! Me robo, Alicia. Venga, que lo paséis bien, que lo disfrutéis, ya veréis que es un centro muy particular. Yo siempre digo que si lo tuviéramos esto, en Nueva York, seguramente estaríamos jugando un liberal, y el día de hoy no se va. ¡Cierto, cierto, cierto! Sí, sí, totalmente. ¿Tú sabes que hay esto? Porque tenemos una proyección de un video mágico. ¡Qué suerte que nos acompaña la cabeza! Con un camino, el camino a las estrellas. Y se proyecta en la ciudad. Y bueno, pues que se comienza a construir allá por el siglo XVI, en torno al 1560, más o menos. Y se construyen estas dos bóvedas. Mira, las puedes apuntar hacia allá. Las dos primeras bóvedas son las que se construyen, y el resto todo es un alfarge de madera. Un alfarge de madera que se tiene que retirar, pues todavía no se sabe a ciencia cierta, pero probablemente motivado por el terremoto de Lisboa de 1755. De hecho, esta bóveda, toda esa bóveda de ahí, está cascada como un huevo hacia un lado. Y en el otro lado del ábside, pues tiene una grieta de arriba a abajo. ¿Por el terremoto? Sí, es fácil. Muy probablemente, porque el terremoto de Lisboa de 1755 sí que destruye el castillo. Sí, sí. Destruye el castillo, dos iglesias, de las cinco que había dentro de las murallas, y de las cuales quedan tres. Y entonces, muy probablemente, ahora vas a ver si quieres pasar por aquí, y vas a ver cómo está tumbado todo. ¡Suscríbete al canal! Tú fíjate cómo está esta columna de aquí, de la derecha, está hundida, ¿verdad? Pero si te fijas en esta, de la izquierda, está completamente recta. Sí, muy bien. Y al otro lado del ábside, hay una grieta de arriba a abajo. Eso quiere decir que si las muraduras de esta bóveda son mis dedos, está cascada como un huevo hacia un lado. Sí. De hecho, se puede ver en el exterior los contrafuertes que se han colocado, se puede ver la inclinación. Sí. Y bueno, pues esta es una iglesia que... Sería importante, bonita. Sí, sí, sí. En el siglo XIV, ¿no? Sí, no. Siglo XVI, es en torno a 1560, aproximadamente. Y luego, todo lo que estás viendo aquí, todo esto de aquí es del siglo XVIII, aunque no te lo creas. Lo que ocurre que, claro, en el siglo XVIII, al retirar toda esa estructura, pues por no tener un problema de alturas, pesos, fuerzas, y además también por una cuestión estética, pues lo hacen todo exactamente el mismo estilo. Y es así como se hace, ¿no? Y se pueden ver perfectamente, las columnas del siglo XVIII están perfectamente rectas, mientras que las del XVI están tumbadas, las de este lado. La iglesia de la Asunción, de Torrela Vega, es también del siglo XVIII. Sí. Y este es un estilo, por ejemplo, que se semeja mucho en el siglo XVIII, se hicieron cosas muy importantes. Sí, sí, claro. Porque se quedaba como un poco el postgótico, ¿no? Sí, sí. Este estilo, en concreto este estilo, realmente está fuera de tiempo, ¿no? O sea, ya en el siglo XVIII lo que sí que se hace es la bóveda del fondo, es una bóveda barroca, esa sí que es del siglo XVIII. Y esto se hace en el siglo XVIII, lo que pasa es que es por hacer una continuación con todo. Lo que sí que es del XVIII, pues tienes los retablos, hay cinco retablos en total en esta iglesia, de los cuales el principal que tienes aquí, este retablos se hace en el 1709, se hace en plena guerra de sucesión. ¿Es que hubo ganas de un país? Lo hemos ganado por fuera, creo. Luego llamo yo a un vídeo, a ver si está. Vale. Y ya tengo contacto con él. Perfecto. Y bueno, pues aquí... Muchas gracias, Beatriz. ¿Es más amable no puede ser? Aquí se dice, Castojeriz es un pueblo, ¿verdad? Al venir mucho peregrino, es acogedor. Entre los vecinos, a lo mejor no somos tan acogedores, entre nosotros mismos, pero el que llega es bien recibido, en todos los aspectos. Entonces ahí se habla de la enfermedad, de la peste. Sí, sí. Es un tipo de enfermedad, es una enfermedad, se llama argotismo. Resulta que, pues en la Edad Media, debido a la ingesta de pan de centeno, que estaba contaminado... En fin de fuego. Sí, efectivamente. Sí, 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 sí. Entonces estos señores, la Orden Antoniana procede de Francia, se instala aquí en el 1146, y se instala aquí un monasterio que será hospital general, y además casa general de la Orden de los Antonianos aquí en España. Y será referencia para toda Europa para el tratamiento contra el ergotismo, que es un tipo de envenenamiento, producido por un hongo. Sí, sí, sí. Que por mucho que cuezas el pan, la micotoxina te la estás comiendo. La ergotamina, que es la micotoxina, se sintetiza por primera vez en 1943. Doctor Hoffman, que es un suizo, la sintetiza y da como resultado el MSD, ácido disérgico, que es una droga muy potente, alucinógena, pero que a la vez es un vasoconstrictor muy fuerte. Por lo tanto, las personas que comían mucho pan de centeno contaminado, pues perdían la circulación de la sangre comenzando por las extremidades, incluso atacando a las visceras. Importante lo que te estoy contando y estar muy bien formado, ¿eh? Bueno, lo que puedo. Sí, lo que se abre un libro y se lee. Pero llegaban aquí y entonces, ¿qué pasa? Estos sacerdotes o estos antonianos les ofertaban pan de trigo y manzanas, porque había mucha manzana por ahí, de hecho el barrio de manzano, y de ahí ya se curaban. Con su dice que se curaban de la peste en Castrojeriz, a través de San Antonio. ¿Habéis visto lo que es pinceladas? Vale, ya lo sé. ¿Cómo no lo vais a decir? Después de 13 años, ¿cómo no vais a saber lo que es pinceladas? Pues cultura, cultura y amabilidad de estas dos personas que son magníficas, maravillosas. Gracias. Si queréis enseñarnos algo más. ¿La proyección un poquito o no? Sí, claro que sí. ¿Quieres ver la proyección del camino de las estrellas? No. No me digas que tienes una proyección. Es cortita, ¿eh? Ahora te la pone... Es un videomaping de unos tres minutos, que forma parte, forma parte de lo que es el centro de interpretación del camino de Santiago, que consta de estas seis cabinas, un punto, el séptimo punto, que es el final y luego lo que es una proyección en esta bóveda. Si queréis, vamos a verla. Como tenéis un... Como vais a queréis hacer más cosas, pues os hacemos la proyección de la bóveda y ya también tenéis una forma... Y llevamos preparados. Eso es. Y hacernos así a Castro Jair, vuestra publicidad a través de Cantabria y que lo van a dar en Castilla y León también. Sí, ya sabéis, ¿eh? Ya sabéis. O sea, supongo que ya conoceréis Castro Jair, seguro. No todos. Yo creo que a algunos todavía le quedan. Pero a los que no lo conocéis, para la obligatoria, ya no solamente por el caminante, no, es venir, venir y conocerlo. Somos embajadores en el camino, sí. Sí, sí, sí. Pues ahí tenemos... Mira. Si es bonito, porque además se mueven las colchas, te dice lo que hay que hacer. Es el inicio, los preparativos para el camino. Son interactivas estas cabinas. Sí, sí, sí. Por favor, si no te importa que esto hay, luego tú tienes otra visita, ponnos, por favor, el idioma. Mira, que os coloquio que tenemos en el camino, para escuchar y para ver la proyección. Va a ser una relación que se hace entre el Génesis, el libro de la Biblia, y el libro de Santiago. Lo vas a ver. Es muy bonito, se hace esa proyección y esas tres bocas. En el principio, creo que el libro de la Biblia es la Biblia. En el principio, el libro de la Biblia es la Biblia. Haz la luz y la luz es la Biblia. La Biblia es la Biblia. y ha sido Dios los dos grandes astros. El asco de Dios para la Biblia, y el asco de Dios para reclamarse a las estrellas. Y los dos son Dios en el cielo, para dar luz a la tierra. Para permitirnos creer en nuestro nombre y acercar el ras del cielo, y sobre todo sus animales. Y vivir en las brujas como el nur para ellos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Los primeros coreanos Dos coreanas que vinieron y vieron su grabación La grabación del Camino a las Estrellas en coreano De rodillas en el suelo Lloraban Pero lloraban No esperaban en un pueblo con Castro Jerez Encontrar algo en su idioma Pues esto es Gracias Cristóbal Es la que ha organizado todo esto Y no ha llegado después Has sido muy amable de verdad Cristóbal Vais a encontrar a Cristóbal Encantado Encantado Un gusto Ha sido muy amable Vamos a continuar Viendo Castro Nos ha encantado conocerte Eres una bellísima persona Eres una buena alcaldesa Seguro Yo digo Te voy a hacer una pregunta Quizás poco discreta No pasa nada Es que yo es un poco Seguro Seguro Que te la puedo contestar Y si no Ya buscaré fórmula Pero contestaré bien Yo creo que venimos de fuera Y yo lo que quiero Es que la gente de Cantabria De verdad Necesitamos cultura Entonces en Cantabria Tenemos mucho Pero en el resto de España Y sobre todo Bien cerquita lo tenemos A poco más de una hora De Santander Poco más de una hora Una hora de Torre de la Vega Y de Carazón Y de Uquera Estamos muy cerquita Entonces que Yo te voy a hacer una pregunta Insisto La gente aquí es muy amable Pero Yo digo Las casas las veo pegadas Muy pegadas ¿No? De estos pueblos de aquí Esas pongo bien Sí Seguro que hay algún problema Los vecinos Como se Tienes muchos líos En el departamento Hay gente que se va quejando Se quejan Pero no de vecino a vecino Las casas están muy pegadas Porque esto es una calle caminera Es la calle más larga del camino Casi 3 kilómetros ¿Por aquí que pasa? Y las calles y las casas Pues están resguardadas también Al pie del castillo De la ladera Porque hace una calle Que la rodea Pero los vecinos No dan muchos problemas Son muy comprensivos Hombre Si nos quejan alguna vez Beatriz Que el agua no tengo agua No me llega Pero vamos Es un problema Que no es un pueblo conflictivo No No es conflictivo Cuando más preocupaciones O más problemas Podemos tener en el polo Es cuando nuestros vecinos Que están fuera Vienen a pasar el verano Y claro Esto no es una capital No les podemos dar Una cobertura Del 100% de telefónica O de wifi Y eso que tenemos ya fibra O no les podemos arreglar las calles Todos cuando ellos me dicen O quieren Que a mí me encantaría Pero lo vamos haciendo Pues por etapas Tenemos unas mejores Otras peores O creen que no les queremos hacer caso Porque no se les barre la calle Todos los días Pero no son conflictos serios No No se pelean entre ellos Es un problema Pues no sé A veces un poco de civismo Porque lo que sí Antes estas calles Están hechas Pues para carros Para carruajes No para camiones Aparcamos los coches Y puede ser la puerta De nuestra casa No puede pasar otro coche Entonces ya tenemos Que intervenir con denuncias Y eso no nos gusta Pero bueno Conmigo se portan muy bien A pesar de que soy yo La que es el asfismo Porque son muy buenas personas Los castellanos Somos buenas personas Yo también os invito A todos Cantabros Y castellanos Que se acerquen A visitarnos Y bueno Yo quiero agradeceros Tanto a Adrián Y a Tidido Que os hayáis acordado De nuestro pueblo De Castro Feliz Pero para la obligatoria Sí Pues para mí Es muy emocionante Porque de verdad Cuando me dicen Oye Beatriz ¿Cómo promocionas tu pueblo? Es que yo he nacido aquí Mis padres han nacido aquí Mis abuelos Son de aquí Y aunque yo he estado trabajando En Palencia Muchos años Pero he ido He venido Y a veces me comentaban Beatriz ¿Dónde vives? Y yo decía A la carretera A la carretera Así es Yo pintaré luego un cuadro Ya sabes que aquí se ha pintado un cuadro Pintaré un cuadro Y ya hablaremos tuyo Porque tendremos que hacerte una referencia especial Una cosa así Quizá algún día Podríamos A mí me encantaría Que hablamos de cultura Hacer un concurso de cultura Al aire libre Al aire libre Podríamos hablar Muchísimas gracias Un placer Adrián Encantadísima de verte Y espero volver a verte Es un placer Vuelve a trabajar Me encanta Me encanta Gracias Gracias a vosotros 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 El convento de las Clarisas Gracias a vosotros Gracias a vosotros Iglesia de Santa María del Manzano Santa María del Manzano Gracias a vosotros Parado obligatoria Parado obligatoria Y si no habéis parado Debeís venir Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Bien Tienes nombre de pintora ¿Vas a ser pintora tú? No sé Me he dicho que sí ¿Y tú? Samuel 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 ¿Vale? Samuel Se llama Samuel Que todo el mundo lo sepa Samuel Carabancillo Nos vamos a quedar con el castillo ¿Vale? Aquí hay más familia Aquí está Belén Un artista Un artista Que veis en Castilla y León Veis Con el artista Err Y ¿Vale? No Gracias por ver el video. 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 Gracias. En Cantabria más de mil ganaderos trabajan para que sus vacas produzcan auténtica leche de nuestra tierra. Defendamos un precio justo. Son suficientes. Desde Adamo te ponemos a mil. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta a toda tu familia. Llama ahora y llévate la fibra gratis hasta 2022 con tres meses de Netflix de regalo. Que no te paren, ponte a mil. Adamo. ¡Suscríbete! 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 Bulevar Comercial Altamira en el centro de Torre la Vega. Zona infantil, moda, servicios, restauración, prensa, alimentación, estética, floristería, joyería, peluquería, estación de servicio y hotel. Abierto de lunes a sábado. Boulevard Comercial Altamira. Paseo de Julio Azeur en Torre la Vega. Más información www.bulevaraltamira.es Así que de este lugar del planeta que llamáis Galicia, es de donde extraéis vuestra recarga a los humanos. Detecto la presencia de aguas de origen magmático, con sílice, litio y magnesio. Mis datos confirman unas condiciones únicas para vuestra recarga natural. Somos muy diferentes, pero ambos necesitamos recargarnos. Cabreroa, recarga 100% natural.